Se encuentra a orillas del Mediterráneo, en la provincia de Valencia, de Castellón, de Tarragona. Ha llovido, tronado y hemos visto numerosos relámpagos. Ahora mismo, las precipitaciones más intensas se encuentran sobre Barcelona y en el litoral sur de Mallorca. Martes de chubascos y tormentas, posiblemente con granizo en la comunidad valenciana, donde con las horas y en el nordeste de Cataluña y Baleares, serán mucho más intensos esos chaparrones. El viento hoy también se va a notar de componente norte en el Valle del Ebro, en el nordeste de Girona, y también en el archipiélago canario. Temperaturas, notaremos cambios respecto a ayer en las máximas. Los termómetros van a subir en el sur, pero bajarán en el Alto Ebro y también en Baleares. Martes de tiempo tranquilo en la mitad de este y revuelto en numerosas comarcas del Mediterráneo. Muy buenos días. En la provincia, por ejemplo, de Valencia, de Castellón, ha llovido, tronado y hemos visto numerosos relámpagos. Ahora mismo, las tormentas ya se encuentran sobre Barcelona y también hacia Menorca, porque hoy el archipiélago Balear y Cataluña se encuentran en aviso de nivel amarillo por esos churrascos y tormentas localmente fuertes que serán a partir del mediodía. Ahí ganarán un poco más de intensidad hacia el nordeste de Cataluña. Las lluvias también serán débiles y las vamos a encontrar en Murcia, al este de Castilla-La Mancha, en el Cantábrico más oriental, pero el sol se va a imponer en las comunidades del este peninsular y al sur del archipiélago canario. El viento hoy de componente norte será también noticia en Canarias, en el Valle del Ebro, en el nordeste de Girona y también en áreas del Estrecho. Temperaturas que a estas horas son ligeramente más frescas que ayer, pero en la tarde vamos a notar cambios en las máximas. Van a empezar a subir principalmente en el sur, fíjense, porque en el Valle del Guadalquivir o el Guadiana superarán los 25 grados, en cambio bajarán en el archipiélago Balear, donde se quedarán con una máxima de 24. Para los próximos días va a ir llegando la estabilidad y las máximas tenderán a subir, pero de forma progresiva, alcanzando valores típicos para la época del año. Mañana miércoles ganarán grados los termómetros en todo el país y remitirán las lluvias, que tan solo se van a limitar a regiones principalmente del norte. Fíjense, porque las zonas coloreadas nos indican que será el Cantábrico Oriental, que será en la parte norte de Cataluña y también los encontraremos en puntos del archipiélago Balear. Pero hoy vamos a seguir con esas tormentas a orillas del Mediterráneo y las temperaturas serán suaves. Que disfruten.